Bienvenidos al sorteo 2393 del premio mayor de la Lotería del Cauca, 4444 millones para este sábado 12 de marzo de 2022. Supervisa nuestro sorteo, delegados de la Lotería del Cauca al empresarial y secretaría distrital de gobierno. Con su autorización juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Visitamos a distribuidores, vendedores de la lotería en la costa atlántica para afianzar lazos de amistad y seguimos creciendo y posicionándonos. Y muy atentos, ganador, 4444 millones del premio mayor, el número es 4504 y la serie 038. Verifiquemos, ganador, premio mayor, el número es 4504, la serie 038, la serie 038. 45-04, la serie 038. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Me informan que nuestro primo mayor fue despachado a la ciudad de... Cali. Felicitamos a nuestro ganador. Sígale jugando a la Lotería del Cauca, su estrella de la suerte. Feliz noche.